malos dorados andaba a comentar un olor hace poco con un veneno que le echó, lo andaba quemando un olorado le echó azufre, le echó veneno y le echó no sé qué y él se desespera mucho, él quiere hacer rápido él no quiere perder tiempo en nada, él quiere ir rapidito todo y en pronto con esta ya me encargó, ahorita le voy a llevar a este bueno, vámonos, miramos estas todo eso lo voy a resembrar y vuelve a reivir como se dice, todo vuelve esas acelgas son unos morros que quedaron viejos pero ya las acomoda uno y las arregla ya se arregla bien y ya se vuelve nada a vender ya se arregla bien ya se arregla bien ya se arregla bien